Entrande mis carnales como estamos hoy el pinche dragón y hoy en desde la cloaca tenemos a unos carnales que nada más te les acercas y ya huelen a te por ocho bien machín mis carnales de degeneración etílica una banda ya con bien hartos ayeres bien hartas primaveras que hoy vienen a nuestra casa desde la cloaca los dejo con mis carnales y con este pinche burrachito también esto es desde la cloaca las noches nos abrieron el espacio aquí somos de generación etílica esta rola se llama enfermedad mirando por las calles voy buscando la maldad yo se lo encontraré en algún lugar cuando la gente me ve pasar siempre dicen pobre diablo no la ve llegar en el viaje se va a quedar no me importa lo que digan yo me considero enfermo enfermo y enfermedad enfermo y enfermedad la 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 Música Me gusta ver en completa decadencia y llena de mis días Si tuviera otra vida sería exactamente igual No soy materialista, no me gusta trabajar No soy materialista, no me gusta trabajar Ay, la-ra-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la, y la-ra-la-sé, ¡Que te arrepresentes, todo! ¡Qué tranzas mis carnales! ¿Cómo estamos? Soy el pinche dragón, y hoy esta tarde estoy con mis carnales de Degeneración Etílica. ¡Ay, no más! Como que suenan un chingo de puto alcohol Estos cabrones, no sé si son de la pinche pedota Tú puedes prender un cerillo y se los lleva la verga completitos mis cardales Bueno, pues los señores de Generación Etílica Preséntense cabrones, preséntense para que la banda sepa qué pedo con ustedes Eh, bueno, ¿se está prendido? ¿Se me oyen o no? Sí, tú échale Ah, vale Yo soy El Rancio, soy el bajista, aquí te va mi canal Yo soy el cantante, el que le hace el cuento aquí de Generación Etílica Y soy cuñado del güey que está allá porque es mi cuñado El que sigue Qué tranza bandita, soy Cristian y ando aquí en la guitarra Y a veces salvando el peñito de este pendejo en las grabaciones pa'l bajo Entonces, pues ahí ando haciéndole un poquito de todo Qué tranza, yo soy el baterista, el que más suda Y el que más le echa huevos de todos estos cabrones Ah, yo pensé que este güey se había metido a nadar Y dije, ay güey, este güey ya se metió a nadar y así regresó el cabrón Qué chingón, mis carnales, qué chingón De Generación Etílica, ¿cuánto tiempo lleva, mi carnal? En diciembre vamos a hacer 21 años de desmadre Toda la gente que estamos aquí, de la que empezamos, nada más somos este güey Toda la demás gente que empezó con nosotros Se fue, se fue Ya un ratote, carnal, veintitantos años ya en el rock and roll Pues sí, una larga trayectoria en estos caminos del rock and roll, mi hermano ¿Y de dónde es originaria la banda? La banda es originaria del Valle de Chalco, aquí en el Estado de México Los que quedamos, que nada más soy yo Ya este güey viene de Neza, aquí por la Chimalhuacán Aquel carnal viene de la Cabernícola Oriental Y mi carnal viene de aquí, de Ejército de Oriente Entonces, pura pinche banda de barrio bonito A huevo, mis carnales, pues qué chingón Qué chingón, qué chingón tener a gente tan distinguida en nuestro programa Pues mis carnales, ni más ni menos Soy el pinche dragón y esto es Desde la Cloaca ¿Qué pasó, mi carnal? A ver, cuéntame, cuéntame ¿Cuál de todos los pinches discos es el que ha más generado fama, fan? Si hasta me trabo, cabrón, porque me emociona saber la intimidad de la banda Ya sabes cómo es uno de pinche metiche A ver, mija, el disco chido es el de Estado de Crisis Mental Que es el de En Medio Que nos ha generado fama y riqueza ¿Cómo entiendes? A lo mami, también el mío, el de En Medio Cómo me ha generado placer Y el mismo disco que nos ha mandado a volar de todos Con la canción de Matando Feligreses para todos a los anarco guadalupanos ¡Ay, ay, ay! Entonces, ese es el disco que nos ha cerrado puertas Pero aquí seguimos de aferrados después de 21 años A mí cuando me cierran las puertas Yo les abro las patas Para que no anden con sus pinches mamadas, carnal Seguimos siendo punk Estamos en la pinche onda Ahí vamos Hay que echarle a re Esto es desde la cloaca Ahí está, carnalo, gracias Esta es de Generación Etílica Esta rola se llama Egomanía Que no tengo corazón Que soy un perro Mis sentimientos Mis remordimientos Que no creo en nada Que me va Como un salvaje Como un cobarde Aunque no derrame Ni una lagrima A pesar de los tormentos Nada cambiaría Ya estoy harto De sus ilusiones De sus espagas Y pretensiones De sus espagas De sus espagas De sus espagas De sus espagas Para que preocuparse Por la vida Que es muy simple Y sencilla Cualquier trabajo Una botella Adrenalina Y buen sencilla Letras retorcidas Letras corroídas Letras Letras ¡Heroísta! ¡Heroísta! Solo pienso en mí Solo pienso en mí Ese es mi motivo Para beber Para beber Para beber Para beber Para beber ¡Heroísta! 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 Sigo aquí con estos cabrones Estamos hablando De todo un poco Y ahorita nos va a dejar Las redes sociales De la de generación Etilica La de generación Etilica Tenemos 2 Facebooks Ahorita lamentablemente Porque se va la gente Y nos dejan sin la clave La única de generación Etilica que está funcionando Es D-Generación Con G La que sigue no es E y Etilica con C de casa. ¡Puta madre! ¡Ahí está bien pinche claro! Si no la encuentras es porque estás muy güey, mi carnal. Hay dos Facebooks, pero busquen el que no tiene la K ni... A ver, mi chavo va para allá. A ver, la página del grupo es de Generación Etilica. Es la página, no el perfil, es la página. Y pues ahí van a ver nuestras jetas en las fotos de perfil. Entonces ahí nos pueden buscar. Puro rojo, rojo. Ahí están mis carnales, ya saben, puro pinche muñeco de aparador bonito. Ahí los van a encontrar a mis carnales. Mis carnales, ¿ya tienen algún material? Tenemos una maqueta del 2004. No sé si... Y ha de haber por ahí gente del rock and roll. Un real rock and roll de antaño que ahí debe de estar la pinche maqueta. Que llevamos discos en ese entonces. Tenemos otro disco del 2009. Ahorita tenemos otro disco en producción que ya estamos a... De hecho, el domingo se supone que es la fase final del disco. Que ya son los últimos pinches arreglos para que salga en físico. Lo vamos a tener que poner en plataformas, en YouTube. Porque no nos va a quedar de otra. Porque somos punks y muy, muy, muy pobres. A huevo, mis carnales, pues ahí está. Ya no hay ningún pretexto para que no consuman el material que mis carnales de la degeneración están sacando. Pues mis carnales, fui el pinche dragón y ya nos vamos a la verga. Ya nos fuimos, dijimos a la verga. Adiós. Ahorita que con la rata dices eso, carnal. Pásame la rata, por favor, mi carnal. Vamos a hacer una de esas. Sí, esas. No, pues la vas bien delicada. No la maltrate. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, güey, para que la pregunte la rata? Esta rata, ¿cuál es? ¿Qué ibas a preguntar, güey? No. El disco chido que tenemos hasta ahorita, que nos ha generado dinero y vagancias. Es el disco de estado de crisis mental, que es el disco del medio. Espérate, güey, tú ganas, güey. Vamos a que la rata pregunte, cabrón. Ah, comenzamos ahora sin ni... ¿Quién pibe? Una, dos, tres. Estoy quedando ciego, frenético. La dicha de la locura, el don del odio. Estoy quedando ciego, frenético. La dicha de la locura, el don del odio. ¿Quién quisiera escapar de la lluvia por enfermedad, enfermedad de mi ser, de mi ser? Sigo siendo el mismo, frenético. Sigo siendo el mismo adicto de tu ser, de tu ser. Sé que esto es para mí, sé que soy para esto. Soy el ser, de tu ser, de tu ser. Sigo siendo el mismo adicto de tu ser, de tu ser. Sigo siendo el mismo adicto de tu ser, de tu ser. ¿Qué pasó, mis niños? ¿Cómo estamos? mis carnales de la degeneración etílica, me dejaron mi pomito bien la banda los chingos de gente me ha regalado cosas pero esto, voy a llorar un chupe gratis mi carnal no sé si llorar de alegría o de pinche tristeza, me van a regresar a chanclarme tres meses mi hermano, para todas esas bandas cuando yo no esté, vengan, vengan a echar desmadre desde la cloaca, mis carnales y a chupar adiós, ya, vámonos este pinche viejo borracho mis carnales, anda todo pinche loco pues le gusta un chingo el chupe, muchas gracias a discos y cintas Denver, Black Halo Quirófano Studio y a toda la gente que hace posible este programa, mis carnales si tu banda aún no está aquí, pues mi carnal, que esperas, mandanos un mensajito y puta madre, tenemos una lista interminable otra vez de bastantes bastantes bandas, esto es desde la cloaca desde la cloaca